Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer bombones de chocolate blanco con limón para estas navidades así que ya empezamos con la navidad y los ingredientes son 150 gramos de chocolate blanco, sal, 60 gramos de mantequilla, la ralladura de un limón esencia de limón, una pizquita azúcar glas y 50 gramos de nata lo primero que tenemos que hacer es calentar agua para ponerlo al baño maría ya tenemos el agua calentando y ahora en un recipiente echamos el chocolate blanco y la mantequilla y se pone ahí al baño maría moviendo poco a poco mientras se va deshaciendo corto se va moviendo poco a poco y ya se va deshaciendo no hay que parar de mover para que se derrita bien ya está bien derretido y ahora se saca ya lo hemos sacado del baño maría y ahora tenemos que dejar que se temble un poquito porque no podemos hacerlo caliente caliente ya se ha templado el chocolate ahora echamos la ralladura de limón la esencia de limón la esencia de limón una pizquita de sal y la nata y la nata y lo movemos otra vez ya lo hemos mezclado bien y ahora lo que hacemos se tapa que también se puede tapar con fil transparente y se mete en la nevera tres horas ya han pasado las tres horas y ahora vamos a formar las trufas y se reboza en azúcar glass aquí tenéis las trufas de chocolate blanco con limón especial para estas navidades señores bueno amigos espero que os haya gustado estas trufas de chocolate blanco con limón para estas navidades que son especiales así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y me lo voy a comer adiós